¡Bienvenidos a Melópolis Capital! Mi nombre es Karen y el día de hoy les presentamos a una banda Nobel, sin embargo, tras sus espaldas hay muchos años de escenario y muchos años de trabajo. Influenciados por bandas como Demilish, Dismembert, Carnage, entre otras, este cuarteto español nos garantiza un death metal a la vieja escuela que no van a poder dejar de escuchar. Conformada por Paco en la voz y en la guitarra, Oscar en la batería, Luisma en el bajo y Toto Castelo en la guitarra, juntos nos llevarán a un viaje brutalmente sensacional. Ellos son Daler y están aquí en Melópolis Capital. ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! 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 Cuéntanos que te pareció aquí en los comentarios, recuerda que nos puedes enviar tus propuestas musicales a melopoliscapital.com y está dependiente porque tenemos más contenido, más sorpresas y muchas más bandas todavía. Nos vemos en la próxima cápsula y recuerda que la música no se crea ni se destruye, solo la transformamos.